La Conquista de Asia La Conquista de Asia La Conquista de Asia Así que sigamos indagando, aunque para ello tengamos que romper con algún que otro mito, por ejemplo, con la imagen recurrente de Colón en la Universidad de Salamanca explicando con un huevo la esfericidad de la Tierra. Y es que desde hacía dos siglos en las universidades europeas y entre ellas la Salmantina, se utilizaba como manual de astronomía el Tratado de la Esfera de Sacrobosco, un manual astronómico escrito en el año 1240 en el que se explica abiertamente a través de sencillos cálculos cómo hallar el perímetro terrestre. En una noche clara y estrellada tomas con el astrolabio la altura polar. Después caminas hacia el norte hasta que en otra noche estrellada halles el polo con un grado más de elevación. Y si mides el espacio recorrido verás que tienes 700 estadios, que es el valor de cada grado de los 360 que posee la circunferencia. Los estadios a los que Sacrobosco hace referencia son los estadios romanos, que unos fijan en 159 metros y otros en 157, dando ambos valores perímetros notablemente precisos. Pero en su obra Sacrobosco hace además una confesión sorprendente, y es que antes que él, otros sabios ya habían fijado la medida de la tierra con la misma exactitud, y entre ellos nada más y nada menos que Eratóstenes en el siglo III a.C. En tiempos de Colón, por tanto, hacía ya más de 1500 años que la tierra había dejado de ser plana, y su esfericidad no solo era aceptada, sino también ponderada. El problema era otro. El problema era que según los cálculos matemáticos, entre Europa y Asia mediaba un océano tan amplio que el viaje a oriente por occidente era un imposible. Y lo era por dos razones fundamentales, la falta de rumbo y de aprovisionamiento. Así que para demostrar que lo imposible con él era posible, Cristóbal Colón se saca un as de la manga. Un mapa plagado de grandes errores, sí, pero que adaptaba el mundo a sus expectativas. En este mapa la tierra no solo perdía un 25% de su tamaño real, sino que además Asia se agrandaba acercándose a las costas de Portugal de tal manera que el océano Índico se convertía en el océano Atlántico y Japón sustituía de un plumazo a México. El autor de tal dislate, Paolo del Pozo Toscanelli, un sabio florentino de gran renombre en el momento. Este matemático, astrónomo, geógrafo y físico se había formado en la Universidad de Padua, uno de los centros culturales más prestigiosos de la época, sobresaliente por su clima de libertad científica y religiosa. Allí, en la década de 1420, había trabado íntima amistad con el cardenal Nicolás Dacusa, una de las mentes más geniales e iluminadas de la época. Nicolás Dacusa y Toscanelli, junto a Alberti y Reggio Montano, conformarían el círculo intelectual en el que se inició la revolucionaria teoría heliocéntrica. Así, vemos declarar a Nicolás Dacusa que la Tierra que no puede estar en el centro no puede estar totalmente quieta y concluir que los cuerpos celestes no eran estrictamente esféricos ni sus órbitas circulares, puntualizando más tarde Reggio Montano que posiblemente el Sol era el centro alrededor del cual giraban los planetas. Pero a pesar de su talla intelectual, Nicolás Dacusa siempre admiró a Toscanelli, dedicándole su obra con un al maestro en ciencias, el doctor Paolo de Florencia. Y también lo hizo Reggio Montano, que llena especialmente sus trabajos sobre navegación de continuas alusiones al instrumental, las tablas de declinación y la trigonometría esférica de Toscanelli. Toscanelli, por tanto, distaba mucho de ser uniletrado, y así lo demuestra el único manuscrito que de él se conserva, y que contiene mediciones notablemente precisas de cometas, como el Halley. Dicha obra recibe el nombre de los inmensos trabajos y largas vigilias de Paolo Toscanelli en torno a la medida de los cometas, lo que demuestra que Toscanelli era un notable científico empírico que observaba, tomaba datos, los comprobaba y cuestionaba. Por ello no es de extrañar que el célebre humanista policiano escribiera sobre él. Paolo recorre la tierra con sus pies y el cielo estrellado con su mente, y es a la vez mortal e inmortal. Pero lo que sí es extraño es que el inmortal que con asombrosa precisión recorrió con su mente el cielo estrellado, errará en un 25% al recorrer la tierra con sus pies. Para justificar el error de Toscanelli, los expertos barajan dos posibilidades. O bien que aceptó como cierto los cerrados cálculos del geógrafo Ptolomeo sobre el perímetro terrestre, o bien que consultó el trabajo del persa alfragano y confundió el valor de la milla árabe con el de la milla cristiana o latina. Pero la pregunta es, ¿por qué consultaría un sabio del siglo XV la obra de un geógrafo del siglo II o la de un astrónomo del siglo IX? ¿Por qué no consultar simplemente el tratado astronómico del momento? Y es que en el tratado de la esfera, vigente en las universidades europeas desde el siglo XIII hasta el siglo XVII, esto es, hasta mucho después del descubrimiento de América, Sacrobosco no solo rectifica con contundencia los cálculos de Ptolomeo, sino que también da cuenta del trabajo de alfragano sin errar los datos. Es más, en Padua, Toscanelli fue alumno del prostocismo de Veldamandis, un matemático y astrónomo que destacó precisamente por su comentario al tratado de la esfera de Sacrobosco. Así que Toscanelli tenía que saber el verdadero valor del perímetro de la Tierra desde su época de estudiante. Y como científico empírico, sin duda debía poder hallarlo, ya que aquel que era capaz de medir cometas, ¿cómo no iba a ser capaz de medir la Tierra? Pero hay más, verán. Se sabe que como geógrafo, Toscanelli estudió los viajes de Marco Polo y Niccolo da Conti. Pues bien, en un capítulo de la obra de Varietate Fortunae de Bracciolini, así describía Niccolo da Conti los enormes barcos chinos. Barcos como grandes casas y que no se parecen en nada a los nuestros. Llevan diez o doce velas y grandes cisternas de agua en su interior. La parte inferior está construida con un triple tablazón. Pero algunos barcos están divididos en compartimentos, de modo que aunque una parte quiera destosada, la otra permanece entera y pueden realizar el viaje. Para hacernos una idea de las dimensiones de estos monstruos de los océanos, basta decir que su timón tenía más de 10 metros de altura, casi la misma longitud de la niña, y que su eslora podía alcanzar los 137 metros, eclisando los 26 de la Santa María, el barco principal de la Armada de Cristóbal Colón. Casi dos siglos antes, Rustichello de Pisa en su Milione ya había registrado la detallada descripción que de estos barcos hiciera Marco Polo, afirmando, entre otras maravillas. Y también os digo que estas naves exigen a veces 300 navegantes, algunas 200, otras 150, y más o menos, según sean más grandes o más pequeñas. Así pues, el más pequeño de estos barcos requería una tripulación similar en número a la suma de tripulantes de los tres barcos del descubrimiento. Por ello, sorprende que Toscanelli no solo errara en las dimensiones de la Tierra, sino que además creyera que estos enormes barcos navegaban por el Atlántico. Y es que, gracias a sus cisternas de agua y carenado, Marco Polo ya advertía que los juncos chinos podían navegar por el océano durante todo un año. Así que, atendiendo a los términos presentes en las capitulaciones de Santa Fe, ¿cómo es que Asia no nos había descubierto y ganado antes? Sea como fuere, hoy los expertos tienen claro que el error de Toscanelli determinó que Colón se internara en el Atlántico y confundiera las nuevas tierras de América con las viejas tierras de Asia. Sin embargo, basta leer nuevamente entre las líneas de su diario del primer viaje para descubrir que Cristóbal Colón disponía de una cartografía precisa sobre las islas y tierras que supuestamente estaba descubriendo. Así, el día 25 de septiembre de 1492, Colón habla con Alonso Pinzón sobre unas cartas de marear en las que tenía pintadas algunas islas en aquella mar. El 3 de octubre de 1492, cree haber dejado atrás las islas que traía pintadas en su carta. Y el 24 de octubre de 1492, cuando cree haber llegado a la isla del Japón, que renombra como la española y que actualmente es la isla de Haití y la República Dominicana, Colón abiertamente confiesa. Es la isla de Sipango, de que se cuentan cosas maravillosas. Y en las esferas que yo vi y en las pinturas de mapamundo es ella en esta comarca. En las esferas que yo vi y en pinturas de mapamundos. No hay duda, Colón no fue el primero en alcanzar aquellas tierras. Alguien tuvo que cartografiarlas antes, ya que no hay que ser muy pérpicaz para comprender que la cartografía de las islas del Japón y la de las Antillas no coinciden. Y dado que los expertos señalan que Colón manejó la cartografía de Toscanelli, es evidente que este sabio florentino no solo se perfila como un precursor de los viajes trasatlánticos, sino que además su error sería un claro ejemplo de esa transposición de la información ya advertida por Estrabón. Es lógico, por tanto, que en el próximo vídeo ahondemos en la relación Colón y Toscanelli, ya que todo parece apuntar que nos aguardan nuevas sorpresas. ¿No les parece? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!